Miller, doctor, ¿por qué no basta solo con realizarse examen antígeno prostático específico? ¿Por qué es necesario realizarse el examen rectal? Muchas veces, primero que nada que el antígeno prostático específico puede salir normal y el paciente puede tener un cáncer, un cáncer clínico. Dos, se ve en pocos casos, pero se ve. Dos, el examen dígito rectal sirve para detectar la consistencia de la próstata, la inflamación, dureza o palpar algún tipo de nódulo. Eso nos da la pauta para seguirlo más de cerca y empezar a estudiar a ese paciente que si uno llega a palpar un nódulo es probablemente que ese paciente haya que estudiarlo un poco más para descartar o confirmar que él tenga un cáncer de próstata. Gracias. Gracias. Gracias.